Dicen que cuando uno se enamora Vuela en la rosa así que nunca más se llora Dicen que todo es felicidad Pero no dicen la verdad Porque un amor de un año muere en una hora Lo que nos jodió fue la distancia Querer de lejos es amar con ignorancia Y sabes que te llevo a la mitad Mi corazón a la mitad Te lo confieso aunque ya no tenga importancia Y lloraré, lloraré, lloraré Aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé Mucho más de la cuenta Bésame bonito Que esta despedida dura otro poquito Dime te amo que yo lo necesito Te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Solo bésame dos veces Dos besos que me torturan varios meses No tardes tanto que ya casi amanece Te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Yo sé que te vas, pero quédate otro ratito Yo sé que te vas pero quédate otro ratito Lloraré, lloraré, aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé y que te amo Mucho más de la cuenta Bésame bonito Que esta despedida dura otro poquito Dime te amo que yo lo necesito Te necesito Como se va a acabar un amor, un amor que era infinito Solo bésame dos veces Dos besos que me torturan varios meses No tardes tanto que ya casi amanece Te necesito Como se va a acabar un amor, un amor que era infinito Yo sé que te vas, pero quédate otro ratito Y bésame bonito Que esta despedida Gracias por ver el video